Y ahora lo que se viene es tremendo tema, tremendo golazo La buena cumbia en el escenario La anciana, oh Hay tía, provisiones Cada vez que he hecho el llanto de una línea Siento que se me parte el corazón Porque me hace recordar a mi vida y hija Que un día para siempre se guardó Y solo me dejó Era tan pequeñita Como un sueño o ilusión Tan tranquila y muy bonita Como una pequeña flor Mi hija, mi pequeñita Nunca lo olvidaré Y ese es otro éxito 2024 Para Calle Espina Producciones Recorriendo todo el Gono Sur Y nos vamos a Arequipa Cada vez que escucho el llanto de una línea Siento que se me parte el corazón Porque me hace recordar a mi hijita y hija Que un día para siempre se marchó Y solo me dejó Y solo me dejó Era tan pequeñita Como un sueño o un sueño o un sueño Tan tranquila y muy bonita Como una pequeña flor Mi hijita, mi pequeñita Nunca lo olvidaré Nunca lo olvidaré Mi hijita, mi hijita Tan tranquila y muy bonita Tan tranquila y muy bonita Como una pequeña flor Mi hijita, mi pequeñita Nunca lo olvidaré Mi hijita, mi hijita Mi hijita, mi pequeñita Nunca lo olvidaré Oye, gózalo Hola, ¿cómo estás? Hola, gente Calle Espina Producciones Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido En tu nueva vida Vengo algo temblar Que no encuentras Paz en tu vida Pero cuéntame ¿Has encontrado Otra voz La aventurera Pero mírame ¿Cómo me encuentras? Solo estoy asombrada Del hombre que te apagó Hola, ¿cómo estás? Para la gente Chorríos Oyeron Para Yané Feliz cumpleaños Salud, saluda Con todas las amistades ¡Ahí! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido Otra voz? Otra voz Otra voz La aventurera Pero mírame ¿Cómo me encuentras? ¿Cómo me encuentras? ¿Cómo me encuentras? Solo estoy asombrada Del hombre que te apagó ¡Pero viene! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud, salud! Pero cuéntame, ya te he encontrado Otra boca me quiero Pero mírame, como me encuentras Solo estoy asombrada, de lo que te amó Hola, sí, sí Salud, Bayer Balay Buena gente bonita, de Chorríos, Vizalegre Claro que sí, esa gente recuantra positiva